Le dolían los golpes. Su espaldita lacerada le ardía demasiado. De la nariz fluía todavía un poco de sangre con la que había manchado su uniforme azul marino. No entendía qué había sucedido, por qué lo golpearon así. Se había portado bien, y su tarea no rompió nada. Mucho menos era un niño desobediente. Es más, muchas veces se escuchó fan a su mamá resumir de el talento bondadoso de su retoño. En la casa ayudaba en lo que podía, que a decir verdad no eran pocas las tareas que desempeñaba. Entonces, esos dudos azotes... Una duda salta a su cabeza. A su pequeña hermana Andrea, menor un año que él, ¿cómo le habría ido? Recuerda que igual la jalaron violentamente, separándolo sin oportunidad de defenderse. ¿Cómo? Si la vida apenas comienza sus siete años. Se sentó al borde de la cama, deseó que la puerta se abriera de un momento a otro y que apareciera su papá consolándolo como cuando se caía de la bicicleta. Deshechó pronto ese pensamiento, pues su padre a los ritos de su madre se unió al concierto de golpes y gritos que llovió sobre su pequeña humanidad. —¿Pero por qué? Suspiró profundo y tragó la sangre mezclada con la mocosidad. El hambre y el cansancio se apoderaban cada vez con más urgencia de lo que no comprendía. Se cogió como las cochinillas ante el temor de ser aplastadas. Un último pensamiento cruza su cabeza. ¿Sería porque mamá lo descubrió echado encima de Andrea, completamente desnudos? No lo cree. ¿Cuántas veces miró a sus papás haciendo lo mismo y nadie decía nada?